¡Malice! 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 Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las diez mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol Ven, ven más de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol Ven, ven más de las mariposas conmigo Am I doing it right? La 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 Claro que sí, un aplauso para la quinceañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!